Estoy cansadísimo, no vendría nada de malo un trago con bastante hielo, sí, eso es, mucho hielo, así que vamos a sacar bastante hielo Definitivamente necesito hielo, porque a veces cuando uno llega al trabajo quiere regalonearse un poquito Por ejemplo servicio un trago, bueno en mi caso no, porque yo solamente tomo limonada Pero no puedo esperar tanto la cubeta del freezer para que se haga hielo, ni menos voy a volver a salir para ir a comprar Así que si le digo que tengo una máquina para hacer hielo en 10 minutos, en 13 minutos, de verdad La máquina para hacer hielo o ice maker de Westinghouse es capaz de eso y mucho más ¿Quieren conocerles saber cómo funciona? los invito a verla en una nueva review de 123 Les presento la ice maker de Westinghouse, esta genial máquina para hacer hielo Acá por supuesto tenemos la parte frontal de esta máquina, más arriba llegamos a la tapa Tenemos un amigable panel de control que nos muestra los tres niveles de hielo En la parte de atrás tenemos por supuesto el toma corriente Un gran sistema de ventilación para que así obviamente el enfriamiento funcione correctamente Y en la parte inferior hay una pequeña salida de agua Aquí solamente ponemos un recipiente, sacamos la tapa y dejamos caer el agua hasta que termine Esto impedirá que tengamos algún estancamiento de agua dentro del ice maker Ok, me instalé acá para que ustedes puedan apreciar en plenitud la ice maker de Westinghouse La máquina para hacer hielo Ice, ice maker Olviden eso, olvidenlo Tenemos la cesta receptora de los hielos Una hermosa y práctica palita para no estar metiendo nuestras sucias manos en los hielos Pero al fin de estar acá sentados mostrarles cómo funciona Lo primero que debemos hacer es enchufarla por supuesto Aquí está nuestro enchufe La enchufaremos y oiremos algo que nos demostrará que estará lista para trabajar Eso significa que podemos verter el agua O vertir, vamos a echarla Por supuesto que con la magia de los videos de 1,2,3 Yo ya tengo una jarra lista para trabajar Abrimos la tapa y comenzamos con el agua La gracia es que no debemos sobrepasar esta parte donde dice max Ok, puse el agua de hecho y en el estanque de aproximadamente 1 litro 800 Así que ahora hay que cerrar Y es hora del panel de control Ya estamos en el panel de control Y si ustedes se dan cuenta Hay una luz parpadeando que está en la letra M Que es de mediano Tenemos pequeño, mediano y grande Bueno, S, M y L Ustedes ya conocen el término Además de un icono con hielos Y otro icono con un dibujo de una jarra con agua El del hielo cuando se enciende la luz Significa que el recipiente ya está lleno Y cuando se enciende la luz de la jarra de agua Significa que falta un poco más de agua Y cuando eso pasa Ponemos stop Abrimos la tapa Ponemos un poco más de agua Cerramos y reiniciamos Ok, ya tenemos el agua Está encendida y nos queda fabricar el hielo Pero si se dieron cuenta Falta algo muy importante Y yo cerré la tapa Así que la voy a volver a abrir Para colocar nuestra cesta En esta posición Calce perfectamente Y el fondo de la cesta Topará con el límite del agua Así que está perfecto Cerramos nuevamente Podemos seleccionar el tamaño que queramos Yo voy a dejarlo en largo Y simplemente le damos a start Y dejamos trabajar a la Westinghouse Tranquilamente Es el ruido por supuesto que se escucha Desde la máquina trabajando Así que la palita Esperará su turno Para recoger el hielo Les cuento que hay aproximadamente Unos 13 minutos por camada de hielo Ya les voy a contar De qué se trata eso Así que mientras Podemos aprovechar esos momentos En algo productivo Algo así como lanzarse en el sillón Y servirse un rico jugo de manzana Tibio porque aún está sin hielo Mientras esta máquina hace su trabajo Les daré unos cuantos datos Este Ice Maker funciona con 150 watts de potencia Su capacidad de hielo Ya se lo mencioné antes Es de 10 kilos Sí, de hasta 10 kilos en un día La capacidad de almacenamiento De este recipiente para hielo Es de 600 gramos Y el depósito de agua Es de hasta un máximo de 1,8 litros Bien, vamos con los tiempos exactos De los hielos Como ustedes ven acá El hielo pequeño se fabrica en 11 minutos El hielo mediano se fabrica en 12 minutos Y el hielo grande en 13 minutos aproximadamente De verdad, en un cuarto de hora Ya tienen bastante hielo Ya vieron trabajar esta maravilla Entonces ahora a sacar el hielo Y vamos a colocarlo acá Porque quiero hacerme un juguito Esto es puro hielo grande Ahora con mi palita Voy a sacar Unos cuantos hielos No, pero quiero más hielo Quiero más hielo Así es como trabaja la Westinghouse A mí me encantó De hecho ahora la tengo acá Ahí está Y es portable Ok, se ve un poco grande Pero no es lo mismo que llevarse un refrigerador al hombro Pueden llevar eso para todos lados Donde haya un tomacorriente por supuesto Y fabricar hielo como si se acabara el mundo Bien, es todo por hoy Pero para aquellas personas que se quedaron con dudas O simplemente quieren saber un poco más Del ice maker de Westinghouse Los invito a que pasen a la descripción de este video Y hay un link abajito Ustedes le dan click a ese enlace Y les saldrá toda la información que sea necesaria para ustedes Me despido entonces Y no olviden suscribirse a este hermoso canal Por acá abajo está el botón de suscribirse A darle click a la campanita Si YouTube les avisará Cada vez que se suba un video nuevo Y nos veremos en un próximo video de tecnologías y tendencias Acá en 1,2,3 Chau 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 Gracias por ver el video.